Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Masaya ordenaron reducir en cinco años la condena de 30 años impuesta al femicida confeso René Alexander Maltés Rivas. El 7 de junio del 2021, Maltés Rivas mató brutalmente a la estudiante de medicina Shailin Racheli Munguía en un residencial ubicado en la carretera a Masaya. La sentencia a 30 años de cárcel fue dictada por la jueza Claudia Munguía Payán del Juzgado de Distrito Especializado en Violencia de Masaya en marzo del 2022. La defensa del sujeto alegó ante el Tribunal de Apelaciones de Masaya que este no tenía antecedentes penales y que la Fiscalía había pedido 25 años de cárcel. También señaló que la jueza se había excedido en la condena. Tras el nuevo fallo, la condena prevista a cumplirse el 10 de enero del 2051 pasó ahora al 2046. En la apelación, la defensa pedía que la sentencia fuera fijada en 20 años. Cuando la defensa del femicida confeso solicitó la reducción de pena, también apeló a que se le incluyera en el régimen carcelario laboral del Sistema Penitenciario de Granada para permitirle utilizar sus jornadas laborales. La defensa alegó que este sabe inglés y podría dar clases a los reos. Esto ayuda a los reos a reducir sus años de condena. Durante el juicio, se determinó que el médico forense encontró que Shailin Rachel y Munguía tenía varias heridas de arma blanca en el cuello, además de numerosos golpes en el rostro, los brazos y otras partes del cuerpo, lo que demuestra que fue salvajemente atacada. Según la nota de prensa emitida por las autoridades policiales en julio del 2021, Maltés discutió con Munguía la noche del 7 de julio y, producto de la discusión, le propinó varias puñaladas ocasionándole lesiones mortales. El organismo acusador señaló que un mes antes del femicidio, la pareja había terminado su relación por una situación similar y tenían cuatro meses de relación sentimental. El 12 de enero del 2022, el femicida, al ser declarado culpable, dijo que le había quitado la vida a Racheli y pidió perdón a su familia y que nadie le estaba forzando a admitir los hechos. Asimismo, dijo sentir mucho la pérdida de Racheli. Para Noticias 12, Luisa Centeno.